¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a MotoTimes, segmento especial para la categoría formativa del Campeonato Tucumano de Enduro, que disfrutaron de su segmento especial en Alberti, en este circuito del 25, donde participaron tres de las categorías infantiles que tiene el Campeonato Tucumano. Comenzamos a disfrutar las imágenes, diciendo que en Infantiles 1 el ganador fue Gregorio Ponce, en seguido de Francisco Porcel, Pedro Marte Arena, Lucio Picón, Nicolás Gordillo, Tadeo Lobo, Ala Encalet y Vicente Ponce. En Infantiles 2 el ganador fue Lisandro Vega, Alejandro Mónaco lo escoltó junto a Lautaro Verón, Alejo Chávez, Franco Núñez, Tomás Da Silva, Luis Correa y Jonás de Carlos. Finalmente en la Infantiles 3, Jeremías Verón se quedó con el triunfo, seguido de Ezequiel Jaime, de Guillermina Vega, de Brian García, de Máximo Tuma, Salma Picón, Lisandro Dipp, Denise Santillán, Emilio Tuma, Genaro Albornoz y Matías Araos, todos ellos disfrutando de este gran presente que tienen las categorías formativas del Campeonato Tucumano, que lo compartimos al estilo Mototime con imágenes con sonido original. ¡Mucho, Mami! ¡Vamos! ¡Ya robó algo! ¡Vamos, Manuel! ¡Bien, Lucio, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Tiempo de final Flaca número 101 para Lucio Pitor para Lucio 104 se va el señor Borsell 108 de Gordino final para Lucio la peor infantil ¡Gracias! 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 El señor Lissandro Vega de la licha ¡Arriba! ¡Arriba! ...el señor Lissandro Vega de la licha ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Liекс es el partido fuera! ... No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.